...su asesinato en Honduras y al mismo tiempo el 4 era el aniversario de su nacimiento. Entonces, dos o tres situaciones tuvimos en estas jornadas. A esas jornadas habían, fueron invitadas tanto a Ale como a Luciliza, que deberían decir que es doctora de filosofía. No, deberían decir que soy feminista. Es sobre todo compañera, eres feminista, con ella venimos teniendo hace tiempo largos, intensos diálogos sobre todas las cosas de la vida. Nos vimos a Nalu Jaría, el coordinador de la Marcha Mundial de Mujeres de Brasil, que es feminista, y también compañera y amigas. Así que, claro, cuando la pensamos, es un encuentro de amigas. Y además, como no va a venir nadie, tenemos ese hipótesis, va a ser un encuentro íntimo. Y podremos charlar de las cosas que queremos hablar, que nunca se mueve cuando hay público. Entonces, como nuestra percepción anda mal, las y los invitamos a que hagamos igual esa charla íntima. Es decir, a que no haya público, y que pensando a Rosa Luxemburgo, pensándola también en el día de su nacimiento, pensando en los diálogos entre el feminismo y el marxismo, pensando también en el tiempo que estamos viviendo para hacer estos diálogos muy distintos del tiempo que vivió Rosa, pero también seguramente encontraremos puntos comunes en cuanto a los debates y los diálogos propuestos, pensando también que estamos en un siglo de la Revolución Rusa, de la que ella tuvo parte y dialogó de su experiencia política concreta, y porque además ella nació en Polonia, y Polonia en ese momento estaba ocupada por esa Rusia salista, y entonces la Revolución también fue su revolución. Entonces, bueno, nos parecía que había un montón de temas que podíamos encontrar para ese diálogo, y esa es la propuesta. No sé si Alejandra va a empezar. Bueno, yo en realidad tengo una preocupación muy fuerte por la relación entre el feminismo y el marxismo, y esa preocupación tiene que ver con que mi tradición política, la tradición en la que fui formada allá por los años 70, es esa tradición. Y hay una hipótesis que es la hipótesis dominante de lectura de esa versión. Hay alguien, una economista en realidad, economista y socióloga estadounidense, porque no es norteamericana, es estadounidense, digamos. Norteamérica incluye otros varios países. Heidi Hartman, que tiene una lectura que es como la lectura más recurrente en torno a este asunto, y ella utiliza una metáfora sobre cuya felicidad o infelicidad podemos también discutir, que es la idea de que la relación entre feminismo y marxismo es un matrimonio infeliz. Entonces, más allá de las confianzas o desconfianzas que tengamos por esta cuestión de los matrimonios, a mí me parece que las tesis que Hartman sostiene son tesis muy interesantes, porque ella en realidad lo que dice es que, dicho esto muy rápidamente, esto no es una clase de filosofía y no pienso de eso, me niego radicalmente, en todo caso si ustedes quieren que aclare alguna cosa o lo hago, una de las bases de esa posición suya es que en realidad el marxismo nace como teoría crítica del capitalismo y el capitalismo se caracteriza por abstraer las diferencias entre los sujetos. Diríamos, en términos de otra gran pensadora marxista que es el Macy's World, que el capitalismo es profundamente indiferente a las identidades corporales de los sujetos que explota. El capitalismo sería compatible con la emancipación de las mujeres y sería compatible con la emancipación de las personas racializadas. Por lo tanto, el marxismo como la teoría crítica del capitalismo como su visión invertida, por decirlo de alguna manera, carece de las herramientas conceptuales para pensar la especificidad del patriarcado como una forma de opresión y explotación específica hacia las mujeres. Tal sería así, desde la perspectiva de esta pensadora, que para ella la mayor parte de las veces, las teóricas marxistas, no han logrado elaborar una teoría adecuada del patriarcado. Y entonces toma una serie de ejemplos que yo no voy a traer a colación, pero que si en todo caso quieren, después nos conversamos para ampliar. Ella dice que fallan y que tienden a pensar la relación entre feminismo y marxismo como si hubiera dos sistemas. Por una parte, el sistema capitalista y por otra parte, el sistema patriarcal. Y el punto de encuentro entre ambos sistemas, que es la base de la propia elaboración de Hartmann, esta teoría de los sistemas duales, la explotación sería, por una parte, explotación capitalista y por otra parte, explotación patriarcal. Y una de las características, uno de los efectos de este doble sistema de explotación y opresión sobre las mujeres, también hay toda una discusión sobre qué términos a, qué, si explotación, si opresión, si qué, que también es un debate que sería buenísimo en algún momento de la vida, poder tener la vida. Entonces, esta idea que ella tiene le hace pensar que es necesario tanto una organización política preparada, es decir, por una parte, organización política destinada a combatir el capitalismo y a luchar por el socialismo, y por otra parte, organización feminista para luchar contra el sistema patriarcal como un sistema específico de opresión. Entonces, esta teoría de los sistemas duales, que en realidad tiene una raíz, no, es que tampoco quiero abusar de... Esta teoría, entonces, de los sistemas duales, que tendría una traducción en la práctica política, en la práctica política separada y en el reclamo de espacios específicos para las mujeres, pensando sobre todo en que la izquierda partidaria tiende a producir, muchas de nosotros hemos vivido esas incidencias de conflicto con la izquierda partidaria en cuanto integrantes de organizaciones feministas, ¿verdad? Tiende a producir prácticas ferozmente machistas al interior de las organizaciones que se supone que van a emancipar a las mujeres. Desde la perspectiva de Hartman, el error básico estaría en la obra de Engels. No tengo la misma interpretación que Hartman de Engels, sería largo explicar por qué, pero yo creo que es precipitado pensar que la solución que los marxistas han pensado en relación a la emancipación de las mujeres es que la emancipación de las mujeres sería el segundo paso del proceso de emancipación socialista. Es decir, habría, entre comillas, etapas en el proceso revolucionario, la primera etapa sería la lucha por el socialismo y como consecuencia de la lucha por el socialismo se produciría la emancipación de las mujeres con la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado. Es decir, el marxismo tendría una visión economicista. Por eso hace falta tomar otros aportes que permitan explicar la especificidad del patriarcado y pensar que esto se mueve como una cuestión de un doble sistema de opresión cuyos vínculos tendríamos que pensar. Hay infinitas respuestas a la posición de Hartman, muchísimas, pero yo les diría que una de las respuestas más interesantes es la reunión, la respuesta que produce una pensadora que se llama Jung, ¿no es cierto? Iris Jung, que sostiene que en realidad es muy difícil establecer en qué punto se cruzan estos dos sistemas para producir que de manera sistemática las mujeres ocupemos los peores puestos de trabajo en la organización capitalista, ¿no es cierto? Entonces habría una implicación muchísimo más profunda de la que aparece en una lectura, como la lectura que, de manera no casual, a ver, Hartman es economista y la manera como las personas que tenemos una determinada formación miramos en el mundo depende muchísimo de cómo hemos sido formados y formadas porque adquirimos gestos imperceptibles de lectura que hacen que recortemos las realidades de determinadas maneras. Entonces, yo les diría que si una parte de esa forma de pensar que la idea dominante respecto de la relación entre feminismo y marxismo, esta idea del matrimonio infeliz y que esta idea, digamos, se ha ido profundizando también como efecto... Acá hay lugar, compañeras. Gracias. ¿Colomero uno? Sí, gracias. No, no, no. Por favor. Por favor. Por favor. ¿Alguien que se sienta al lado de Javier? Por favor, por favor. ¿Alguien que se sienta al lado de Javier? ¿Alguien que se sienta al lado de Javier? No, no, no. Bueno, no, no te pude por correr la llorada. Claro. Están todos aflustados. Me sale. Gracias. El predominio de esta lectura sobre la existencia de un, entre comillas, matrimonio infeliz. Y por otra parte está lo que podríamos llamar, clásico, entre comillas, lección de lectura. Cuando una repasa la historia del movimiento obrero, cuando una repasa la historia de los procesos revolucionarios, una se encuentra sistemáticamente con una doble cuestión que ha sido constatada por libros, autores, autógrafos, por cualquiera que diga un poco de historia de la Revolución Rusa, por ejemplo, ¿cierto? Hay, en repasa, una autora argentina, que vivió en los años 70, en el año 1971, yo para que no digan que no hubo segunda ola en la Argentina, en el año 1971 escribió un texto que se llama Las mujeres y los cambios sociales. O sea, que en ese texto, que es un texto maravilloso, que forma parte de un libro precioso que se llama Las mujeres dicen basta, porque les recomiendo leer, en ese libro él no muestra su repaso de las revoluciones y muestra, con una solvencia enorme, cuál ha sido el papel que las mujeres que hemos tenido en los procesos revolucionarios. Las mujeres que hemos comprometido sistemáticamente en los procesos revolucionarios, hemos avanzado con los procesos revolucionarios, pero hemos sido sistemáticamente las primeras en retroceder cuando los procesos de consolidación de las revoluciones han traído aparejadas algunas formas de vuelta hacia atrás. ¿No? Piensa, por ejemplo, en que en 1920, aproximadamente, 1919, 1920, antes de la muerte de Lenin, las rusas conquistaron el derecho al divorcio, el derecho al aborto, el derecho al aborto, el derecho al aborto, es un poco de obsesión. Y hay una serie de, digamos, de iniciativas legales y prácticas para terminar con una de las cuestiones que afecta más a la vida de las mujeres, que son los efectos de la división sexual del trabajo sobre nuestras vidas, ¿no es cierto? La naturalización de la división sexual del trabajo tendría condenándonos a hacernos cargo de todas las tareas de cuidado y de todas las tareas domésticas, leídas como amorosas, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Entonces, esta evidencia, por una parte, esta tesis tan aguda de Hartmann, que ha tenido una gran repercusión, y por otra parte, esta experiencia, ¿no es cierto?, de las revoluciones donde las mujeres avanzan y conquistan, pero inmediatamente, a partir de 1913, del amor de Lenin, más adelante, ¿no es cierto?, lo que se constata en la Rusia soviética es una política exógena, una política de enaltecimiento, entre comillas, de la monogamia furibunda, de propaganda en favor de la madre soviética, digamos, como podría ser la madre de cualquier república burguesa. Entonces, es verdad que las razones de la desconfianza, la desconfianza hacia la tradición marxista en sus distintas vertientes, tienen buenos fundamentos. Yo creo, sin embargo, que, corro con los viejos lo que voy a decir, yo creo, sin embargo, que el marxismo, como cualquier tradición teórica y política, tiene ese lectivo. Un historiador, un gran historiador marxista inglés, que es Ryan Williams, que dice que en realidad recordamos aquello que podemos recordar, se transmite aquello que constituye el núcleo de la tradición seleccionando como irrelevantes u olvidables otros acontecimientos. Cuando uno piensa en nuestro país, por ejemplo, ¿no es cierto?, las políticas selectivas de memoria dentro del pasado político olvidan a una serie de organizaciones de los años 70. Esa memoria selectiva opera en muchas direcciones y opera también, aunque nos encantaría creer otra cosa, a quien formamos parte de la tradición marxista, y la tradición marxista misma, que es una tradición crítica, pero que no está exenta de esas dificultades de las tradiciones selectivas. La tradición que se ha transmitido selectivamente, durante muchísimo tiempo, fue la tradición que es partido con un estado de unión soviética, con la idea de la moral, que no casualmente fue denominada durante muchísimo tiempo, estilo soviético. Es decir, una moral pura, una moral que excluía cualquier cosa que tuviera que ver con su cuerpo, sus goces, con la sensibilidad, había un, inclusive, no puede pensar que es una barbaridad, pero como le he dicho cualquiera que tenga el mínimo conocimiento de la historia del arte en Rusia, sabe perfectamente que el talismo se consolidó construyendo una idea de arte que en realidad era propaganda, horrorosa, sí, horrible, feo, y además que la propaganda, el famoso realismo socialista, era en realidad una fiel imagen de la barbaridad de Stalin. Entonces, estos son mis preguntas, mis inquietudes, lo que me mueve a volver sobre el pasado, de la propia tradición, y a tratar de recuperar esos momentos, esas ligazones, esos instantes en los que alguna forma de afinidad difícil y compleja de argumentar entre feminismo y marxismo fue posible. Entonces, Rosa Luxemburgo, como ustedes saben, es una figura muy importante en la tradición marxismo. y lo primero que se nos dice a las viejas como yo es pero ¿cómo podés ser feminista y marxista? alguien como Rosa Luxemburgo indudable, referente teórico y político de tu propia tradición le importaba tres pepinos la función de las mujeres la verdad es que hay una evidencia si hay algo que a mí no me gusta es mentir y retorcer la mentira no es revolucionaria entonces es verdad que en la enorme densa producción teórica de Rosa yo creo que hay cinco páginas dedicadas a la cuestión de las mujeres y fue pensada en complicidad y amor y amistad como si fuera su gran amiga la ser entonces bueno ¿qué tiene entonces que ver Rosa Luxemburgo cuando se me diría a partir de la que me escuche diría te acabas de cavar la fosa y ahí mismo te podés caer y ahí mismo te podés caer sin ningún problema porque acabas de decir algo que es como y levantarlo yo voy a tratar de argumentar en sentido contrario porque me encantas esas cosas y yo voy a tratar de argumentar a ver para disfrutar a ver a ver